...de cada uno de los partidos. Pero hay observaciones también desde el año 2009 por parte del Auditorio Superior de la Federación en cuestión del manejo de recursos. Usted fue Secretario de Finanzas. Pues yo creo que hay que esperar a que se tengan la información y realmente tengamos ya todos los datos, ¿no? Porque ahorita, ¿de qué les podría hablar yo? Pues si está usted en la denuncia. ¿Usted ya lo sabría si me hubiera amparado? O sea, usted sigue trabajando en la Ciudad de México. Usted tiene la conciencia tranquila que algo tiene en la Ciudad de México.